Hola, soy Pepo Sueos, actor, cómico, guionista, lo que sea con tal de no trabajar. Y desde aquí, desde el sufrimiento más absoluto, quiero solidarizarme con José Calderón, que va a estar ahí haciendo camino y kilómetros a lo loco, sin control, sin ningún tipo de pausa. Y bueno, pues ya veis, yo lo estoy pasando mal también. Así que quiero ejercer de obra hospitaleiro y desearle lo mejor para esta edición del El Camino Acaba en Obra de Oiro. Y si tenemos ocasión y nos vemos, te llevaré a comer unas cositas ricas, que aquí no tenemos patatera, pero en Galicia hay grandes sorpresas por descubrir. ¡Vamos, José! ¡Venga, dale! ¡Que hay que gastar los zapatos! ¡Vamos!